Entre toda la fisonomía tan espectacular que tiene Río de Janeiro, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, etcétera, etcétera, bueno, está el Maracaná, zona, digamos, centro más o menos de esa ciudad que es maravillosa, Silachi maravillosa, como dicen los brasileños, porque evidentemente de eso se trata Río, que bueno, fue sede para un partido absolutamente histórico para la Argentina, con un puñón de argentinos, y aquí vamos a quedarnos porque vamos a saludar rápidamente a Yamila Prullas, que tiene la diferencia de atendernos, está en bucios ahora, y bueno, para que nos cuente más o menos de qué se ha tratado esta grandísima experiencia, Yamila, imaginamos que todavía con los ecos de eso, yo lo primero que pensaba, y te voy saludando, es, bueno, qué temor a la hora de salir de una zona medio oscura, etcétera, etcétera, bueno, lo que sea, lo cierto es que terminó todo bien, imaginamos. Javier es mi nombre, Yamila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por contactarme, y sí, sí, la verdad que fue toda una decisión sobre la hora porque, bueno, se supo todo último momento, yo estaba en Sana, que es un lugar de sierras en Río de Janeiro, y bueno, mis hermanos, que como siempre fanáticos del fútbol, me convencieron, me dijeron, tenés que ir allá, que es una oportunidad única, y bueno, preparé la mochila, tomé un colectivo, viajé, y bueno, llegué acá a bucios, y acá salimos con un grupo de chicos de acá de Argentina, y nos fuimos todos para allá, llegamos a las 7 de la mañana, estuvimos hasta las 2 de la tarde haciendo la fila para, bueno, poder recibir la entrada. En ese aspecto fue mucho lío, no tanto, habíamos algunas imágenes que, bueno, parecían un poco precarias, algunas cuestiones, ¿cómo fue un poco estar ahí? Sí, fue un poco desorganizado, pero, si no me equivoco, creo que todos llegaron a conseguir la entrada, pero hasta minutos antes del partido, no había tanta gente afuera, si bien había 2.200 entradas, si no me equivoco, no creo que haya habido tanta gente, pero fue un poco desorganizado el tema de las entradas y demás, pero bueno, se consiguió, que eso es lo importante, ¿no? Tengo entendido que era mucho para residentes en Brasil, si no me equivoco, todos, ¿estás viviendo allí? ¿Cómo es un poco tu vida ahí? Sí, sí, tenías que ser argentina y residente en Brasil, yo tengo el documento brasilero, estoy hace un año y medio acá en Brasil, yo estaba en Bahía, en realidad, y bueno, ahora estaba queriendo viajar a Argentina, que no está siendo posible también, y me vine para acá un mes a visitar a unos amigos, y bueno, todo se dio para poder asistir al partido, pero no estaba previsto, digamos. ¿Y qué haces, a qué te dedicas, cómo es un poco el día a día en Brasil? Bien, yo, bueno, hacía alfajores, vendía alfajores en la playa, alfajores artesanales, lo hice hasta abril más o menos, y bueno, ahora estoy viviendo con los ahorros que hice en el verano, digamos, intentando volver para allá, pero se puede, se puede, la verdad que acá siempre hay posibilidades para todos, siempre se puede hacer algo para ganar un dinero, y eso está bueno, porque se trabaja con el turismo, y es una gran posibilidad para que podamos tener, nada, esta oportunidad increíble de vivir en un lugar tan lindo como es Brasil. Absolutamente, todas las noticias que nos llegaban de Brasil y que nos llegan, bueno, son, imaginarás, porque te lo diré tu familia y además, tremendamente alarmantes, cómo ha sido, y hablo de la pandemia, cómo ha sido, bueno, transcurrir y vivir, quizá en uno de los países más afectados, si no uno de los que más, en este tiempo, a nivel sanitario, cómo ha podido ser. Mirá, la verdad que con una mano en el corazón, la pandemia acá no la vivimos como allá, la verdad, yo muy informada así de lo que se dice en la televisión, y además no estoy porque no tengo tele, no miro tele, pero sí me llegan comentarios de mi familia, de amigos, y la verdad que acá no se vive así tan trágico, ¿no? Yo quizás porque le escapo un poco a la ciudad, puede ser, siempre estoy en pueblos más chicos, donde quizás no hay tanta gente, o gente tan grande en la que le puede llegar a afectar más gravemente el tema del virus, pero la verdad que acá fueron los primeros meses de pandemia donde estuvo todo cerrado, donde estábamos todos así un poco asustados, no sabíamos qué pasaba, pero después, la verdad que con cuidados y demás, lo fuimos llevando bastante bien y una vida bastante normal, digamos, por suerte. Claro, por tu tonada, Yamila, bonaerense, porteña, por ahí, no me equivoco, ¿no? Sí, soy de Lomas de Zamora, de Buenos Aires, el sur de Buenos Aires. Exactamente, bueno, tierra de los Andes y de muchísimos clubes de fútbol. De los Andes. Claro, ¿cómo es escaparle a esa vida por ahí de tanta vorágine, tanta gente, no sé, tantos micros para ir a tal lado, el tren, el surte en capital, etcétera, etcétera? Estar en un lugar, bueno, no río, ¿no?, pero en un pueblo más alejado, más con contacto con la naturaleza, con paisajes que son preciosos, ¿cómo es un poco ese contraste? Y la verdad que es increíblemente hermoso. Yo hace mucho tiempo me quería ir de Buenos Aires porque no me sentía cómoda con eso que decís vos, la inseguridad, autos, tanto lío, y la verdad que llegar acá a Brasil me cambió todo, la cabeza, la forma de vivir, te hace conectar con un montón de cosas, que estando en la ciudad uno está fuera de todo eso, lo único que es como esa locura, ¿viste?, que te lleva a estar viviendo en la ciudad. Y acá la verdad que es otra vida, parece otro mundo. Y bueno, yo la llegué acá hace poco, a Río, y de hecho no me está gustando mucho por eso, porque es muy ciudad, pero tiene sus cosas también, si se conoce, se sabe para dónde ir, tiene lugares increíbles, que está muy bueno. Y también contar con gente de Brasil, que son, la verdad que los brasileros son personas increíbles, te ayudan mucho, tienen una energía muy linda, o sea, es muy lindo poder encontrarse con gente de otro país, y que no esté esa rivalidad como del fútbol, ¿no?, que se ve en la tele, pero es muy lindo la verdad vivir acá, es un sueño para mí. Y en términos de anécdotas, lo que sea, haber visto el partido allí, siendo tan pocos, que se escucha, bueno, los insultos, los gritos, imaginamos hasta propio de la cancha también, lo que pasó en el partido, ¿qué te quedó? Porque acá en la Argentina es una locura desde el sábado a la medianoche, bueno, y seguimos, y muchos los medios estamos en el tema, evidentemente, ¿no? ¿Qué anécdotas te quedó del partido y demás? En Fuego fue todo una anécdota, la verdad, inolvidable, porque no pensé que iba a ir, la verdad, nunca pensé que iba a poder asistir a un partido tan importante, y la verdad que muchas anécdotas, primero el viaje hasta allá, después el estar en ese estadio increíble, con un montón de gente de Argentina, me sentí en un momento como, cuando yo soy de River, me sentí como en un momento en el Monumental, yo era como que no estaba acá en Brasil para mí en un momento, fue increíble, reviví muchos momentos, mi hermana, bueno, aprovecho a mandarle saludos a mi hermana, a mi hermano, Cristian y Dayana, que son fanáticos del fútbol, y gracias a ellos pude ir, porque fueron los que me empezaron a incentivar, y bueno, ahí decidí irme para allá, y me llevó a muchos momentos ahí con ellos en la cancha, en la cancha de los Andes, en la cancha de River, y me hizo revivir muchas cosas muy lindas, y bueno, la verdad que verlo a Leo también ahí, para mí fue un sueño, la verdad, yo no lo puedo creer todavía, y recién cayendo en lo que viví. Seguro, en la salida todo tranquilo, no hubo problemas, nada, en términos de, bueno, camiseta argentina o lo que fuera, ¿no? Re tranquilo, re tranquilo, re tranquilo la verdad, porque, como te digo, la verdad que es como una, esa es un, lo que se vivió ahí, ¿no? La rivalidad entre brasileños y argentinos era más como para, del enchiste que realmente violento, ¿no? O sea, era mucho más del folclore del fútbol que otra cosa, pero los brasileños estaban ahí con nosotros, nos saludábamos, nos quedábamos tomando algo, hablando, re bien, la salida fue re tranquila, no hubo ningún problema, la verdad que eso estuvo muy bueno, y eso también fue algo lindo, porque fue tranquilo, y se pudo disfrutar como un espectáculo, ¿no? Claro, finalmente, por lo que decías al inicio, viviendo en Bahía, en Salvador, ¿cómo fue un poco esa experiencia? Dami, ¿no? Porque es otra ciudad que es un monstruo, pero bueno, ya con, imagino, con otra idiosincrasia, Dami, ¿cómo fue un poco esa experiencia? Yo, por suerte, vivía en el Morro de Sao Pablo, que es una isla. Un paraíso. Sí, un paraíso mismo, la verdad es increíble. Y Salvador iba, la verdad que pocas veces, a hacer algún trámite o alguna cosa, porque como es una isla, bueno, es muy difícil que todo llegue ahí, tanto mercadería, si compras algo por internet es imposible, estás bien aislado de todo, del mundo, por eso, como te digo, yo ahí no viví mucho lo que fue la pandemia en sí, porque estábamos en una isla, y creo que no me enteré ni de un caso del virus ahí en el Morro. Y es un lugar muy tranquilo, no hay autos, no hay inseguridad, no sucede nada, todos se conocen, muy tranquilo, muy lindo, mucho calor, mucho calor. Y la verdad que también la gente de Bahía, muy linda gente, pude trabajar de lo que me gustaba, ir veniendo a la playa, también hay muchos argentinos, pero fue una experiencia muy linda, la verdad es un lugar que volvería a estar ahí, porque lo tiene todo. Bueno, te agradecemos Yamila, un poco hablar de todo un poco, no solo de fútbol, de la experiencia, de lo que pasó en Maracaná, sino también contar un poco la historia, en este caso metiéndonos en nuestro programa, el que se llama El Deportivo, que es puro deporte, pero metemos también un poco de otras vivencias, así que te agradecemos, y bueno, lo mejor de tu vida allí en Brasil. Muchas gracias, y bueno, si le puedo mandar también saludos a mi familia de Río Tercero, ellos viven ahí en Río Tercero, le mando un saludo a mis primos, a mis tíos, bueno, y a mi familia de Buenos Aires, ahí de Loma de Zamora, a mis amigos de Loma, le mando un beso a todos, los extraño un montón, y bueno, ya voy a poder viajar, así nos volvemos a encontrar. Bueno, Yamila, te agradecemos y que andes bien. Gracias a ustedes, chau, chau. Bien, un poco las excusas, las anécdotas, lo que da de, bueno, de una Copa América, de argentinos en el Maracaná, y bueno, esta historia, de alguien que estaba haciendo otra cuestión, otra vida, absolutamente ajena, y de repente va a la cancha y ve lo que fue una jornada absolutamente histórica para el fútbol argentino. La pausa, rápido, ya venimos. Chau.